Buenos días, grandes maestros del futuro. Estamos en la última transmisión de este programa de Karate Do MX en casa, la transmisión número 108. Increíble, pero lo logramos. Muy bien, pero les voy a mostrar la idea del programa número 108, cómo era originalmente lo que pensaba hacer con la entrevista. A ver qué piensan al respecto, si les hubiera gustado o no. Vamos a poner. ¿Cómo te encuentras? Bien, mejor. ¿Y tú? Si tú estás bien, yo estoy mejor. Pero, pero por suerte, por suerte llegó aquí Guillermo Acuña a decirme que él me podía ayudar con la entrevista de Proyecto K. Él, muchas gracias por venir, porque si hubiera hecho inglés, muchas gracias Guillermo. Entonces, pues, te dejo a ti la batuta, porque ahora a mí me toca hacer el entrevistado. Sí, sí, sí. Buenos días, Francisco. ¿Cómo estás? Buenos días. Pues aquí, mira, con el honor de tener esta oportunidad de entrevistar al entrevistador. ¿Qué tal, eh? Eso es grande, eso es grande, está muy bien. Ya me dieron nervios, eh. Ya me dieron nervios, pero, pero pues... Pues te tenemos muchas... Para que vean lo que se siente, Francisco. Francisco, oye, Sensei, pues te tenemos muchas preguntas, te tenemos muchas preguntas aquí los, los, tus, tu auditorio, y yo también te tengo algunas preguntas. A ver, me voy a poner estos telescopios para que podamos leer algo, ¿no? Y pues empecemos a la metralla, ¿no? Empecemos la metralla. Pues sí, de una vez. Bueno, de una vez, para ya entrar en materia. Francisco, Sensei, pues, ¿por qué decidiste hacer un programa como este? Ok, ¿por qué decidí hacer un programa? Pues yo ya tenía desde hace años la idea de transmitir las ideas del karate, todo lo que yo encontraba, lo quería compartir, pero no encontraba la manera. O más bien, sí la encontraba, pero, pero me daba pena, ¿no? Eso de ponerte frente a la cámara, eh, y, y, pues, sentía que me escuchaba tonto, no, no sé, no, mucha, mucha inseguridad. Y ya cuando me animo a hacer videos, me empezó a dar muchísima flojera la parte de editarlos, de poner las imágenes. No porque no me gusta editar, sino porque es muy tardado y realmente mi hija requiere muchísimo tiempo, ¿no? Entonces, pues, no sé todavía estaba, ¿cómo le voy a hacer para transmitir todo lo que tengo en la cabeza a todos, a, pues, a todos los karatecas que, que, que se dejaran tocar por mis ideas? Y, y llega la pandemia y digo, pues, ¿y si hago Facebook Lives? Así ya me quito la, la onda de andar ahí editando y, y dije, pues, es ahora o nunca y, y creo que, pues, la razón fue un poco la necesidad de compartir lo, lo que a mí me gusta, que es el karate. Fabuloso. Pues, mira, Francisco, esto no lo dije al principio, pero te lo aprovecho de una vez. Yo te felicito por hacer esto. Somos un pequeño puñadito de, de comunicadores que, que nos estamos animando. Esto, este tipo de trabajos, pues, ya se hace en otros países, pero México está un poco atrasadón. Así que, muchas felicidades por este esfuerzo. Te voy a preguntar también después por qué 108 y todavía no me contestes. Y yo quisiera preguntarte también, ¿cómo te consideras, cómo te consideras como un youtuber, como un entrevistador, como un influencer, como un karateka curioso? ¿Qué, qué eres tú? Pues, para ponerlo en términos rápidos, pues, sería un karate nerd, ¿no? Por aquí me pusieron, de hecho, el Mexican Karate Nerd. Ok. Pero, pues, me gustaría considerarme una persona creativa, un creador de contenidos, ¿no? Ya sea dentro del karate, me gusta también mucho la idea de, de, de crear maneras de enseñar lo que ya sé. Y, y no sé, me, me, me llama la atención esa parte, me, me considero un creador, tal vez incluso un artista, aunque suene muy, tal vez demasiado ostentoso, pero sí me considero un artista. Bien, bien, bien. Y, bueno, artista marcial ya lo eres, ¿no? Así que, sí, sí se vale eso. ¿Qué programa o entrevista te gustó más? Yo sé que está complicada la pregunta porque has hecho 108 programas con este, pero alguno te ha de haber marcado, ¿verdad? Alguno te ha de haber marcado y sin, y sin hacer menos a los otros, alguno que te haya gustado más. Bueno, pues, hay, no podría elegir a uno, pero hubo ciertos programas que sí cambiaron el rumbo por completo de lo que tenía planeado. Uno fue la primera entrevista que le hice a David Márquez, David Márquez Jr. Es el primero al que entrevisto y, y me doy cuenta que me gusta mucho esa idea de conocer a los demás y, y a través de las vivencias de, de otras personas, poder, eh, expresar ideas que a veces no puedo articular muy bien yo solo, eh, dentro de las transmisiones que hacía. Por aquí estaba un, un, eh, comentario de, de Fren, que empecé con, pues, mostrando mis libros yo solito y, y mis propias ideas, y de repente empiezo con las entrevistas. Esa fue una muy importante. La segunda fue con, cuando tengo la oportunidad de entrevistar a los, a los nietos de Ángel Márquez de, de Toyama. Fue muy emotiva, bastante interesante, eh, y, y sobre todo conocer su profesionalismo y, y, y todo lo que hay detrás del karate en México. Y, y, unos dirán, no, pues, obviamente fue la de Patrick McCarthy, fue la de Jesse Enka, sufrí, sufrí de manera enorme de las entrevistas, porque definitivamente, eh, mil, yo no soy muy articulado en el inglés, pero, a pesar de que la sufrí bastante, también fue un gran honor el tener la oportunidad de entrevistar a estos grandes del karate 2. Oye, sí, te rayaste con esas entrevistas, eh, felicidades otra vez, te rayaste, qué padre, porque has, tuviste en un programa, pues, en México, a dos de los referentes actuales, ¿no? Actuales, del karate. Porque, porque igual hay muchos actores y hay muchas cosas, pero de las personas que trabajan en el karate, que comunican, pues, ahí tienes esos dos gigantes. Sí, sí, la verdad. Tú los trajiste, la verdad es que, eh, subiste el nivel de, de todos nosotros que nos dedicamos a comunicar. Y eso, pues, mira, te lo aplaudo, te lo aplaudo, ¿no? Muchas gracias, muchas gracias. Pero más preguntas, más preguntas, luego nos echamos. En la noche, en la noche que me van a entrevistar en Proyecto K en la noche, entonces, para que también no se pierdan esa entrevista. Ok, perdón, perdón. No, está bien, comercial, está bien. ¿Cómo te preparas para cada entrevista? ¿Cómo le haces? ¿Qué investigas? ¿Cómo les hablas? ¿Cómo les hablas? ¿Cómo los invitas? Ok, a la mayoría de los que entrevisto son personas que he conocido durante mi camino de karate y de vida, y ya de por sí conozco cosas de ellos, pero algunos en la vida me había, había tenido la oportunidad de platicar frente a frente, pero, pues, en pocas palabras, como eran uno al día, pues, realmente no había como que mucho tiempo para prepararse, entonces era, pues, leer sobre el tema, y en algunos casos decidía no leer nada, decidía llegar completamente en blanco para poder conocer a esa persona como si fuera la primera vez. Entonces, cambiaba, cambiaba de persona a persona. Con los que sufrí más, repito, fue con Patrick McCarthy y Jesse Enkamp, porque tenía que escribir las preguntas para no sonar ahí a Peña Nieto, ¿no? Pero bueno. ¿Qué pasa? Oye, ¿qué nos aconsejarías a los comunicadores o a los nuevos youtubers del karate? Ok, pues, uno, atreverse, ¿no? Preguntar. Yo, al principio me daba mucha pena ahí llegar con, oye, ¿te puedo entrevistar? Y ahí como, ay, a ver si me dicen que sí, ¿no? Pero no llegar con confianza y estar seguros que nuestro trabajo, pues, realmente ellos también lo necesitan. O sea, no solamente es que yo quiera tener a mi auditorio entretenido, realmente no es eso, es que queremos fomentar que el karate esté en todas partes. Y, entonces, pues, quitarnos la pena y preguntar a, aunque sea el presidente de Estados Unidos, pues, si tenemos el contacto, preguntarlo, ¿no? Capaz que nos dice que sí. Y hay un dicho, ¿no? El no ya lo tenemos, ¿no? Entonces, pues, quitarnos esa pena. Eso es lo que dice Fren, el no ya lo tienes. Oye, sensei, pues, fíjate que cuando yo, este, empezaba mi karate, no había internet. Entonces, no había la manera de encontrar información rápida. Todo era libros y esperarte y sacar copias y jamás había este tipo de entrevistas o de información a la mano. Esto es fabuloso. ¿Cómo te gustaría que te percibieran después de esta serie de programas? Pues, la parte de ego que sí quisiera que siguiera adelante. Bueno, la parte egocéntrica de mí, ¿qué quiere? Ser un referente dentro del karate. O sea, que sepan que lo que digo tiene una razón y que no solamente son caprichos, que lo que digo no es porque he intentado informarme con los mejores y que no solamente es por molestar ni mucho menos, ¿no? Que la idea es que sepan que mi palabra tiene, tal vez no es la ley y sobre todo tampoco me crean al 100%, pero tengan por seguro que todo lo que digo es porque lo he investigado y he masticado y digerido por tal vez años, ¿no? Entonces, quisiera que eso se mantuviera en la mente de todos los que ven estos programas, que pueda ser un referente. Pero, en la parte trascendental, pues, que se pueda, que se atreva, ¿no?, motivarlos a perseguir cosas fuera del ordinario. Y es una de las razones por las que elijo el 108, pero ya serán preguntas más adelante, ¿no? Entonces, por lo pronto sería eso, uno que se mueva la canica a todos los que vieron esto y que digan, órale, el karate tiene cosas más profundas de las que me contaron, de las que yo pensaba y de las que en mi vida había siquiera imaginado, ¿no? Entonces, esas son un poco las cosas que quisiera que quedaran después de este programa. Así es. Y tu meta, digamos, en un poquito más adelante, porque tú hiciste una serie de programas, de 108 programas. Me imagino que algo sigue para ti, traes alguna idea por ahí. Entonces, ¿cuál sería tu meta de vida? O sea, ¿tú vas a seguir haciendo programas? ¿Quieres hacer un libro? ¿Quieres hacer una producción más grande? ¿Qué te gustaría hacer? ¿Cuál sería esa? Me encantaría hacer producciones más grandes y profesionales. Sin embargo, ahorita no tengo el tiempo y tampoco tengo, sobre todo eso, el tiempo. En algún momento yo creo que lo haré, pero más a corto plazo dentro de la parte de comunicar. Sí voy a seguir, pero ya me la voy a llevar más relax. Esto fue demasiado frenético, estuvo muy loco eso de andar día tras día tras día tras día. Fue muy intenso. Entonces, voy a seguir con entrevistas tal vez una vez a la semana, tal vez una cada dos semanas. El chiste es que cada entrevista que haga va a ser algo bastante interesante. Tal vez la calidad, no tanto de la producción, sino de las personas que logre invitar, pues lo voy a intentar mantener al nivel que se estuvo manteniendo al final. Entonces, es la idea de seguir con esas entrevistas. Y tengo pendiente, eso no sé cuánto me tarde, de hacer un programa de karate do mexicano, de lo que legó el maestro Antonio Márquez López. Quisiera hacer ahí ciertas relaciones con el karate que hay en Japón, pero eso también todavía no tiene mucha forma dentro de la comunicación. Sería seguir adelante. Y en cuanto al libro, es curioso que lo toques. Sí tengo ideas de hacer libros. Y de hecho, me lo dejó de tarea el maestro Alonso Rosado Sánchez. Me dice, usted tiene mucho que decir, tiene que hacer un libro. Entonces, ya me lo dijo mi profe, lo tengo que hacer. Pero igual, ¿no? El tiempo es el que me come, pero sí está dentro de los planes. Estoy seguro que vas a entrar el tiempo. Tu inquietud te lo va a exigir. Y además, lo necesitan, ¿eh? Necesitamos que los como tú no se rindan y que sigan adelante. Excelente. Oye, Sensei, el número 108 tiene un significado especial en el karate. Es el nombre de una kata. ¿No? Ajá. Es el nombre de una kata. Super Inpey para los demás estilos, ¿verdad? Ajá. Super Inpey. Entonces, ¿por qué 108? ¿Por qué tu número en tus programas? Bueno, pues eso lo decidí más o menos por el programa número 60, por ahí más o menos. Dije, híjole, esto está padre, pero no puedo seguir así indefinidamente, ¿no? Esto, o sea, y tampoco me gustaría pararlo así de sopetón. Dije, no sé, creo que tengo que poner una meta. Y dije, no, pues, 70, ya está muy cerquita. 100 podría ser un número interesante. Y recuerdo, pues, en el karate está el 108, ¿no? En el karate, como dicen, la kata Super Inpey, una de las katas, si no la kata más avanzada de Gojuryu. Digo, ese 108. Y obviamente también tiene un contexto budista, que son 108 los errores humanos que tenemos que quitarnos de encima para poder llegar a la iluminación. Entonces, fue un poco simbólico, un poco juguetón también, porque, digo, con esto no voy a iluminarme para nada. Pero me gustó ponerme esa meta, que no era pequeña, pero tampoco era exagerada como llegar al programa 1000, ¿no? Dije, algo alcanzable durante este año es el 108. Perfecto. Oye, sensei, ¿cuál es tu edad actual? Mi edad actual, perdón, siempre lo pienso porque se me olvida, pero tengo 33 años, 33. Ah, pues, excelente edad, ¿no? ¿Y cómo te ves en tu vida, en el karate, en los siguientes 10 años, o en los próximos 10 años, o en 10 años más? Ok, en 10 años. Quisiera tener muchas personas a mi alrededor igual de inspiradas, apasionadas y comprometidas, como yo me considero, alrededor de mí. Hay alumnos que lleguen a hacer cintas negras, que tengan sus propias escuelas, que tengan las ganas. Tal vez no, porque luego, como profesores, pensamos que la única manera de que una cinta negra puede trascender es siendo profesor, pero a mí me gustaría verlos haciendo otras cosas dentro del karate, ¿no? A mí me gusta la idea de ponerles metas fuera del ordinario a mis alumnos. Por ejemplo, un alumno me decía, yo quiero aprender a enseñar a alumnos que no puedan escuchar, profesor. Ok, bueno, a mí mismo se me había ocurrido, pero pues hazlo, hazlo, ¿no? O sea, o profe, a mí no me gusta dar clases, pero me gustaría tener un sistema de entrenamiento que puedan seguir desde casa. Oye, pues suena interesante, ¿no? Hazlo. Tal vez no tengan las herramientas en este momento para lograrlo, pero la idea es esa, ¿no? Fomentar que hagan esas cosas que parecen locas y tontas y ayudarlos a lograr esas metas que el karate necesita, ¿no? Profesores, tal vez somos demasiados haciendo exactamente lo mismo. Yo creo que hay variantes que no se han explorado y que hacen falta. Entonces, me vio en 10 años inspirando a esas, bueno, me siento rodeado de esas personas inspiradoras e inspiradas para hacer más grande al karate. Pues ya lo estás logrando, Sensei. Ya lo estás logrando con este tipo de programas. Oye, ¿y qué ha modificado en tu vida al seguir el camino del karate? Todo, todo. O sea, ya no puedo concebir mi vida sin el karate. Luego lo digo entre broma y en serio. O sea, si no fuera por el karate, yo no sé qué estaría haciendo. Si estaría de drogadicto, de robando casas. No sé qué estaría haciendo porque... Es que de verdad, mi etapa de estudiante fue bastante fea en ciertos momentos. O sea, ya no estaba motivado, no me gustaba la manera en la que se enseñaba ni lo que se enseñaba en la escuela. Entonces, pues no sé, fue como encontrar el lugar en el que podía dar rienda suelta a mi creatividad y poder vivir a través del karate, ¿no? Entonces, me dio todo y pues yo le doy todo al karate también, ¿no? Entonces, es interesante eso. Pues esta pregunta está muy relacionada. ¿Por qué lo practicas? ¿Por qué lo practico? No tengo nada mejor que hacer. ¡Ah, no! Eso siempre me lo dice un alumno y me gusta, ¿no? Porque es que no hay nada mejor para mí, ¿no? O sea, he practicado muchas disciplinas que me han gustado bastante, pero en la que siempre termino y en la que siempre estoy pensando y relacionando todas las cosas, conectando cosas en mi cabeza, siempre es con el karate, ¿no? Entonces, creo que ya cablé de cierta manera mi cerebro en la que, pues... Pues sí, mi vida y el karate ya no hay separación entre ellas, ¿no? Intento hacerlo cuando estoy en casa, pero no lo logro al 100%. ¿Y cuál ha sido la influencia más positiva del karate en tu vida? La influencia... ¿Cómo? ¿La influencia más qué? Más positiva. Más positiva. Del karate en tu vida. Híjole. Bueno, dentro de las artes marciales podría mencionar... Bueno, dentro del karate Antonio Márquez López y Ramón Flores, los dos grandes maestros, siempre están en mi shomen. O sea, realmente cambiaron por completo la perspectiva de lo que era alcanzable dentro del karate. Y eso me volvió a pasar al conocer a Jesse Enkamp, al conocer a Patrick McCarthy, al conocer al maestro Alonso Rosado. Yo creo que esas cinco personas en particular han cambiado por completo la visión que tenía tan limitada de lo que podía llegar a ser un profesor y un maestro de artes marciales. O sea, rápidamente, ¿no? Del maestro Antonio Márquez López, el tener 100 escuelas en México. O sea, qué locura. El maestro Ramón Flores lograr entrenar a policías de todo México, incluso el extranjero. O sea, ¿qué onda con eso? Yo no me lo esperaba. Y saber tanto, 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 tanto como el maestro Alonso Rosado, es increíble. Yo siempre lo digo, el maestro Alonso Rosado no se dejó entrevistar en estos 108 programas, pero estoy seguro que estará en próximos programas. De verdad, es lo más cercano a un Buda que conozco que esté vivo. Entonces, es una gran inspiración del maestro Patrick McCarthy. Es una enciclopedia viviente y muchos se detienen solamente ahí en la parte del investigador. Pero con el coruchinadi, de hecho, por aquí arriba me estaban haciendo esa pregunta de por qué coruchinadi. O sea, de verdad, es una expresión del arte marcial que hasta no sé si se pueda llamar karate, pero es increíble, es hermoso, es fuera del ordinario. A mí me dicen, oye, profe Paco, ¿y tú quisieras hacer tu propio karate? Si lo llegara a hacer, es porque va a ser mejor que el coruchinadi, y no sé si lo vaya a lograr. Pero si lo llego a hacer, es porque mi meta es hacer algo todavía mejor que lo que ya está hecho. Y de Jesse Enkan, pues ni hablar, ¿no? Llegó a romper los esquemas de cómo se podía aprender el karate do y de que también podía ser divertido y no solamente solemne y aburrido como estábamos acostumbrados a ver a los que fomentaban el karate do. Sí, son mis más grandes inspiraciones dentro del karate. Hace rato yo mencionaba a las películas de karate, las cuales son una verdadera fuente de inspiración, ¿no? ¿Quién no recuerda Karate Kid o últimamente Kuro Obi u otras películas que sí nos han mostrado el camino? Solamente que a veces nos quedamos con el relumbrón del actor o de las producciones de cine y no vemos a quienes verdaderamente mueven el engranaje del karate. Como ahorita tú mencionaste ya a esos cinco maestros, ¿no? Que ellos lo mueven y no se sabe tal vez fuera del mundo de karate. ¿Verdad? Casi no se sabe. Sin embargo, son grandes personas que influyen en el futuro y en el presente del karate, ¿no? Están transmitiendo los valores y eso es buenísimo. Y creo que pues esto que estamos haciendo ahorita, el estar compartiendo ese conocimiento de otros, es muy valioso. Oye, Sensei, ¿qué anécdota curiosa en torno a tu camino del karate podrías comentarnos? Ah, bueno, muy bien. Estaba esperando esa pregunta porque siempre la tengo en la cabeza. Esta, ahorita que mi madre ya dice aquí que es mi fan, ella se va a reír mucho de esta porque ella lo vivió en carne propia. Bueno, esta historia se la cuento a los papás de mis alumnos. Cuando mis alumnos ya de repente tienen dos, tres años entrenando y de repente ya empiezan las ganas de salirse, ¿no? Entonces, les cuento esta historia. Todo comenzó con un Francisco Centeno de unos 13 años aproximadamente, todo un puberto ahí rebelde sin causa en algunos momentos, que ya iba a karate, ya era cinta naranja, entonces tenía más o menos dos años entrenando y pues ya no quería ir, ¿no? Y me daban la oportunidad de ir caminando, bueno, de irme solo al dojo, que estaba como a unas tres calles de mi casa, ¿no? Estaba muy cerquita, muy cerca, en ese entonces Okinawa Rallys, ¿no? Y pues de repente decidí, pues, no ir a clases. Me iba por otro lado, me iba de pinta. Entonces, en lugar de irme al karate, escuchen esto, paren oreja para que puedan contarlo a sus hijos cuando se quieran salir del karate o cuando quieran contar una historia a los alumnos de karate. En lugar de irme al dojo de karate, me iba a la taquería más cercana a comprarme una torta de pastor. Una torta de pastor deliciosa, me acuerdo que era en Los Naranjitos, así se llamaba la taquería. Y eso lo hice como tres veces, yo creo, como tres veces seguidas. Entonces, pues, el profesor, en ese entonces era Manuel Vázquez, llama a mi casa, ¿no? Oiga, señora, pues no ha ido Paquito a las clases, ¿no? Y dice mi mamá, ¿no ha ido? No, no ha ido. Nos llama la atención que haya faltado. ¿Está bien? No, pues sí, profe, no, no se preocupe. Ya va a ir a la siguiente clase. No, pues me pusieron una regañiza. Bueno, más que regañiza, fue una plática así de, oye, Paco, tú quieres entrar a karate, ¿no? Ahora te amuelas. Tienes que terminar hasta cinta negra. Mínimo, mínimo. No puedes salirte antes. Si te amuelas, aunque llores pataleza, a ver cómo le haces, pero tienes que llegar a cinta negra. Bueno, ahora también les explico por qué me salgo en ese momento, por qué ella me quería salir, pues porque ella se había salido mis amigos. Ya no estaban con los que yo entrenaba. La niña que me gustaba ya se había salido también. Entonces, pues ya no tenía razones ahí para estar entrenando, según yo, ¿no? O sea, mi mente adolescente. Pero, por suerte, la visión de mis papás, en lugar de ahorrarse el problema de ver mis carototas ahí enojadas y de mis contestadas a ellos, pues decidieron llevarme al dojo. Ya no me dejaban ir solo. Y bueno, pues se me pasó el berrinche como en tres meses, yo creo. No sé cuánto fue, pero no me duró tanto. Y ahora digo, qué bueno, qué bueno que me obligaron a ir al karate, si no, no sé qué estaría haciendo ahorita, ¿no? Entonces, esta historia me gusta comentarla porque, de verdad, no sé qué sería de mi vida si me hubieran dejado con mis tortas de pastor en vez de irme al karate, ¿no? Entonces, me gusta esta anécdota. Muy bien, ¿qué tal? ¿Después no pudiste volver a ir a las tortas o qué pasó? No, pues hasta que cerraron esa taquería siempre iba por mi torta cuando podía, ¿no? Porque aparte era un niño gordito, ¿no? Bueno. Ay, ¿mordito? Ok. Oye, este, ¿qué tal de lecciones de vida? ¿Cuál es la que te ha marcado en el karate? ¿Una lección de vida que te haya marcado? Bueno, pues, pues todo el tiempo hay lecciones, ¿no? Definitivamente, cada día que viene un alumno y son muy valiosas las cosas que suceden durante el entrenamiento, que me enseñan cosas que son tan valiosas del karate y que estamos tan acostumbrados como profesores a ver este tipo de cosas dentro del dojo que no nos damos cuenta de lo valiosos que son. Entonces voy a comentar tal vez dos o tres. Una de ellas, yo creo que la más choqueante, es ver cómo los alumnos, después de tener pérdidas de sus papás, en menos de dos años, tres alumnos míos perdieron a sus papás, algunos de enfermedad, otros por accidentes. la capacidad de resiliencia, de seguir adelante y de venir a entrenar aún después de estas, de esto que les pasó, la visión de las mamás que quedaron con ellas y decir, tienes que ir. O sea, la importancia que dan dentro de sus vidas al karate para mí es muy inspirador porque veo que es una herramienta que puede ayudarnos a salir de situaciones muy complicadas, de adicciones, de dolor, de depresión, que no es fácil de conseguir en otros lugares al mismo tiempo que estás aprendiendo una disciplina que ayuda a estar fuerte y aprender a defenderte. No sé, es como un paquete todo incluido. Estoy de acuerdo que tal vez a todos no les va a gustar el karate do, pero a los que les gusta es una herramienta invaluable y otra cosa que me ha sucedido dentro del karate do es, no sé, creo que con ese que dije fue lo más importante, ya las que diga van a estar de más. O sea, la capacidad sanadora del karate do para mí es algo que me mueve hacia adelante dentro del karate. Oye, sensei, ¿hay algo que no te guste del karate? Ah, perdón, pero aquí dice mi esposa de que, hablando de que no me, de las tortas, de que me quería salir del dojo, dice, ahora no lo podemos sacar del dojo. Perdón, perdóname, pero, la voz. Así son los, carapéutas. ¿Qué es lo que no me gusta del karate do? ¿Algo que no me agrade? Sí. Pues del karate do tal vez todo me gusta, ¿no? Más bien lo que no me gusta es cómo se maneja el karate do, cómo se enseña el karate do, cómo se menosprecia el poder que tenemos en nuestras manos y se sigue haciendo de la misma manera tan, pues, tan limitada, porque tal vez en su momento esas maneras de enseñar karate fueron las mejores y las más innovadoras y las, y no había nada mejor que eso, pero después de 30, 40, 50 años estar haciendo exactamente lo mismo en el dojo, no sé hasta qué punto era la visión de los grandes maestros del pasado, no sé hasta qué punto era lo que ellos querían. yo me, yo me imagino siendo, no sé, este, Toyama Kanken y ver que hacen, que entrenan exactamente igual como yo les enseñaba, por un lado diría, ay, mira, me respetan mucho y me quieren mucho, pero por otro lado sería, oye, pero que no ha pasado nada nuevo en el mundo como para que hagas otra cosa para enseñar lo mismo, yo creo que es eso, el karate me encanta y es algo que evoluciona y sigue hacia adelante y se le van agregando y más cosas, entonces el karate me encanta como es, pero la manera en la que se enseña creo que es lo que, lo que no me gusta, ¿no? lo que, lo que tiene mucha cabida para mejorar, yo creo que ahí está el asunto, ¿no? lo que no me gusta es que se mantenga esa, esa manera tal vez, arcaica de enseñar karate, ¿no? Sí, vaya, sí, es cierto, oye, ¿tú eres, tú eres de Morelos? Ah, no. ¿Tú eres de Morelos, no? No, yo soy chilango, ¿no? Luego, acá me dicen, no, pero si usted es chilango, pero de los buena onda, sí, sí, yo, yo llego a, a Jocutla, Morelos, hace once años, ya once años, once años, llego aquí a Morelos, por invitación de mi profesor Manuel Vázquez, me dice, oye, pues hay una escuela ahí en Jocutla, mi primo la está manejando, pero ya no aguanta, ¿no? Ya no aguanta el calor, que está muy solo, que no puede, que quién sabe qué tanto, ¿qué onda? ¿Te vas o no? Híjole, pues me dice, era viernes, me dice, el lunes me contestas, yo, madre santa, y, y pues lo pensé mucho, y dije, pues nadie más me va a dar la oportunidad de ir a una escuela e intentarlo, ¿no? Entonces, aparte ni es mía, entonces si la riego, pues ya, ¿no? La regreso. Pero... ¿Ya había alumnos en esa escuela? O sea, ¿muchos? Me decían que había quince alumnos, pero cuando llego, pues, ya eran solamente como cuatro, ¿no? Entonces, fue, fue, fue peor que empezar de cero, porque, pues, era llegar y ser el nuevo profe e intentar retener a los alumnos que ya estaban, ser comparado con el profesor que ya había estado antes de mí, entonces, pues sí, ¿no? Esa fue la razón por la que llego a Jujutla y, y pues ya después de once años, ya me considero bastante de aquí, hasta ya digo el, sí pues, entonces, pues ya, ya, ya me consideran parte de la comunidad y eso lo agradezco mucho, porque, porque de verdad me han, me han tratado, de lujo, ¿no? No tengo quejas en, en, en cómo me han tratado en Jujutla, la verdad estoy muy contento estando aquí, aparte aquí conozco a mi esposa, entonces de verdad, eh, o sea, no, no, no tengo palabras de agradecimiento hacia la, hacia, hacia la Jujutla en general, muy padre, sí. Qué padre que te hayan, este, eh, acogido así. Y, sensei, tú, entonces, tú, en México, y ya, ¿qué hacías? Ya, este, eh, el doyo, ¿qué está? A ver, no se escuchó muy bien la pregunta, pero, a ver, otra vez, nada más, para no regarla con la respuesta. La pregunta es, sí, la pregunta es que, sí, antes de irte al doyo, de irte a Jujutla, ¿qué, qué hacías en la Ciudad de México? ¿Qué es? Estabas estudiando, este, ¿qué, qué estudiaste? Estabas entrenando nada más, dabas clase. Pues, yo empecé en, en el karate, ahí, bla, 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 estoy en la prepa, me va medio mal en la prepa, ya no, ya no quería estudiar, ¿no? Ya de plano dije, no, yo ya no quiero estudiar, ya estoy harto, yo quiero ser DJ, yo quiero estudiar música. Me dicen, ok, pero primero, pero primero acaba la prepa. Entonces, hice la prepa abierta, ahí, de hecho, suena bien tonto, y, y, y a veces me daba pena decirlo, pero ahora lo digo con, con mucha, con, con, con muchas ganas. Esta experiencia de la prepa abierta, es lo que me abre las puertas a entender, que, a mí me gustaba aprender solo, que a mí me gustaba aprender a mi propio ritmo, que a mí me gustaba, investigar con, tal vez, no sé, no sé por qué, no sé si no, yo creo que era demasiado soberbio en ese momento, y sentía que los profesores no tenían la capacidad para enseñarme, era sumamente soberbio en ese momento de mi vida, entonces, pues, prefería aprender de mí mismo, ¿no? Entonces, después, ahora me arrepiento, la verdad, siento que pude haber aprovechado mucho, mucho más la, mi época escolar, pero, sinceramente, me ganan, eh, los amigos, ¿no? Las salidas, las borracheras, las, este, la salida, las fiestas, todo eso, los fines de semana, ahí con, eh, pues sí, de locura, ¿no? Y, en toda esa época, yo también ya. Si eras, si eras bien fiestero. Sí, pero, más que las fiestas de antro, por ejemplo, me gustaba mucho tocar, ¿no? Entonces, yo tenía mi grupo de música, nos íbamos a tocar, y era todo un, una hermandad, ahí todos juntos, todos borrachos, todos cantando, todos brincando, todos aventándonos, entonces, como que esa parte no la había vivido, ¿no? Esa parte de estar en, en un grupo como manada, todos juntos, todos echando el relajo por todos lados, eh, entonces, pues, pues, ahí me, me quedé un buen rato, ¿no? O sea, sí, llegué a estudiar música enfermata, composición musical, pero también me doy cuenta de mis limitaciones, como, como compositor, como músico, me doy cuenta de que me faltaba mucho para realmente ser un profesional dentro de la música, me doy cuenta que también, eh, no era lo que yo quería hacer, o sea, que, que lo que yo quería era ser un rockstar sin tener el, sin hacer el trabajo para llegar a hacerlo, entonces, eh, entro en una época de frustración total con mi vida y no encuentro la razón ni qué hacer, eh, me querían conseguir un, un lugar, eh, trabajando en la CFE, en la, que en ese entonces se me olvidó el nombre que tenía antes, pero bueno, en la CFE, eh, porque tenía, pues, mi, 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 polo y mi tío trabajaban ahí, entonces, pues, iba a tener una plaza, pero digo, pero yo no quiero eso, no, yo, yo no, yo no quiero estar ahí, ¿qué hago? Entonces, pues, llega mi profe y me dice, oye, y si entrenas karate, te veo muy estresado, porque lo había dejado, ¿no? Lo dejé como por tres, cuatro años, eh, regreso y lo tomo, pues, como camino de vida, lo empiezo a entrenar y me doy cuenta de todo lo que había dejado ahí, digo, no manches, o sea, pero, ¿por qué lo dejé? O sea, me di cuenta de lo que me encantaba convivir, enseñar, compartir, sudar, sufrir, todo eso lo, dije, ¿cómo lo dejé? ¿Por qué lo dejé? Entonces, empiezo a ayudar en mi dojo, empiezo a hacer el senpai, a limpiar el piso, de hecho, una anécdota rápida, a mí me salen, me salieron más callos en las manos por barrer y limpiar vidrios, que utilizando las espadas y las armas otinagüenses, quiero decir que eres el mejor entrenamiento para las manos, perdón, entonces, pues, pues, lo que hacía era ser un rockstar sin ser un rockstar, no, ese era mi trabajo oficial, hasta que me doy cuenta de que podía hacer algo muy importante con mi vida a través del karate, y es cuando me aviento de lleno al karate. Súper, súper, oye, pues ahorita que mencionabas eso de los amigos, esa influencia que hacen los grupos sociales y que te jalan a la, pues, a la fiesta, ¿a la qué? A la maldad, digo, a la maldad, o sea, y de repente descubren un karate, o vamos a suponer que no sea el karate, que sea otra cosa, el baile o algo más positivo, digamos, ¿no? Este, pasa mucho, ¿verdad? Pasa mucho y es como que la gente se resiste a la disciplina, pero no saben que la, que en la disciplina pueden encontrar un potenciador de su propia persona. Muy bien, oye, hace ratito mencionaste a una fan, a una fan tuya, tu mamá. Sí, así es. ¿Verdad? O sea, entonces, ¿cuál es el papel de las madres, el papel de tu mamá en tu vida, en tu vida de karate, ok, pues mi mamá es una de mi, bueno, mi padre y mi madre, ¿no? Los dos son, son mis más grandes en seis, ¿no? Realmente ellos me han enseñado cosas fuera del ordinario, ¿cómo resumirlo sin ponerme aquí a chillar, ¿no? Vamos a ver, este, pues sí, mi mamá de por sí desde muy chiquita, ella le enseñaban a boxear, ¿no? Entonces ella de por sí es ruda, ¿no? Es muy fuerte. Pero sinceramente, también en mi, en mi juventud, en mi niñez, creo que fue demasiado, no sé, me sentía agobiado, como que sobreprotegido, entonces como que durante un momento sí quise, ya, no, ya estuvo, ya, no sé, demasiado apapacho, no sé, no, 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 me sentía tal vez hasta de cierto punto un niño mimado, de mi padre, pues él trabajaba todo el día, entonces pues solamente nos veíamos muy poco tiempo, entonces la comunicación no era la mejor, pero llega el mágico momento de salir de casa, y ahí todo cambia por completo, digo, ah, con que por eso estaba todo el día fuera mi papá, con que por eso mi mamá me decía esto, mmm, qué interesante, qué interesante, entonces entendí muchas cosas de, de la vida, y me di cuenta de, de tan, de todo el amor que me estaban dando, y de toda la, y cómo intentaban realmente ser sumamente asertivos con lo que me enseñaban, y, y un, un ejemplo que pongo a, a mis alumnos, cuando yo voy a Boston, al primer, eh, seminario con Jesse Encam, me doy cuenta de lo importante que fueron mis papás, o sea, digo, wow, todo lo que me enseñaron fue lo que me hizo mantener la cordura allá, estando en un lugar en el que yo no sabía hablar realmente muy bien inglés, lo entiendo muy bien, pero hablando soy medio, medio wey, entonces me doy cuenta ahí que había personas con mucho más dinero que yo estaba seguro de eso, pero con las uñas largas, feas, sucias, que les apestaba el sope, no, decías, entonces, la educación no es de dinero, no, esto no se trata de dinero, se trata de, de principios, de educación, de buenos hábitos, entonces, en fin, eso, me doy cuenta de que toda esta base que ellos pusieron es la que me ha hecho ser una gran persona a pesar de los tropizos que tuve durante mi vida, y aparte mi madre, pues es sobreviviente del cáncer de mama, ¿no? y el, y el ver cómo, cómo logró superarlo, o sea, es, a pesar de que en ese momento mi, mi hermano estaba viviendo, estaba haciendo su maestría, me parece, estaba en, en otro país, yo, yo ya estaba en Jojutla, entonces, realmente, la vivió casi, casi a solas con mi papá, ¿no? Entonces, es, qué fuerza, ¿no? Entonces, yo no me puedo rendir con cosas pequeñas, ¿no? Entonces, son, son mi gran ejemplo de vida, y, y los que me ponen la vara, ¿no? O sea, o sea, mira hijo, pues, yo hago esto, ¿no? Y nunca me, me, me exige nada, ¿no? Pero, dentro de mí tengo eso, o sea, pues, mínimo tengo que lograr eso, ¿no? Mínimo tengo que tener ese interés, esa fuerza. Y, por cierto, antes de terminar, porque aquí también mi papá está haciendo un comentario, dice, ¿qué tanto influyó la forma audaz de los paseos en la barranca de Colinas del Sur? Al estar viviendo allá, en, en la Ciudad de México, cada fin de semana nos, nos, nos llevaba a caminar, ¿no? Por una barranca, subir ahí, una pequeña montañita, andar brincando como changos, ¿no? Y, y durante mucho tiempo me pareció absurdo, tal vez, ya, bueno, de chico era lo más divertido, ¿no? Era, había días que nos daba mucha flojera, pero una vez que salíamos a caminar, ya era la cosa más divertida del mundo. Y ya durante muchos años, ay, qué ridiculez, ¿no? Hubiéramos hecho otras cosas, nos hubiera llevado a, a lugares más divertidos, ¿no? Pero, una vez más, ¿no? El, el karate me, me ayuda a entenderlo. Llegó a Boston, y llega un señor que se llama Erwin Lecor, y nos dice, es que el entrenamiento en el campo es lo más importante y lo que te va a ayudar a entender realmente cómo se mueve el cuerpo y a llevar a tu cuerpo a su máximo potencial. Y digo, ay, y lo tenías en casa, Paco, ¿no? Y, y no, no lo entendías. Entonces, sí, ha habido muchas cosas interesantes dentro de, de estos fans que son mi papá y mi mamá, pero, pues, realmente yo creo que el fan de ellos, pues, soy, soy yo mismo, ¿no? Entonces, esa es la, la respuesta. ¿Tienes un hermano mencionado? ¿Tienes más? No, nada más tengo un hermano mayor. De hecho, pues, él, él es, yo creo que el que ayudó más a que aceptaran mis papás, que, que yo estaba medio loco, ¿no? Entonces, también le agradezco mucho porque él apoyó siempre mi decisión de, de, de hacer mi camino, de hacer mi camino. Entonces, pues, es algo que también le agradezco mucho. Él es, está medio loco también, Porque estudió ingeniería industrial, luego se fue a economía y luego estudió política, ¿no? Entonces, este, sus, sus estudios son, son medio raros, pero también es una influencia bastante grande porque él siempre me sonaba, siempre me pegaba de chiquito, entonces, con él aprendí a, a soportar el bullying, ¿no? Entonces, también le agradezco eso. Él no es canoteca. Él no es canoteca. No, él, este, entrenó alguna vez stickboxing, eh, ahora hace poco vino a visitarme y pues le empecé a enseñar un poco del Coru Chinadi, y a pesar de que él nunca había entrenado karate, le pareció muy interesante, entonces, a la fecha, él no es canoteca, pero creo que, creo que lo va a hacer. ¿Y cómo decides irte al Coru Chinadi? O sea, tú tenías otro tipo de formación, ¿verdad? O sea, hasta, hasta donde sé. Entonces, ¿cómo cambias a, a la escuela de, del señor, del maestro McCarthy? Pues, pues, todo comienza con el Bubishi, todo comienza con el Bubishi, pues, todos lo mencionaban, todos hablaban de él, todos decían que la Biblia del karate, que el texto del karate, digo, pues, vamos a leerlo, ¿no? Soy karateka, tengo que saber a un poco, yo creo que tengo que saberlo, lo leo, y veo por primera vez el nombre de Patrick McCarthy, ni idea de quién era, ¿no? El chiste es que yo sabía que lo había traducido, luego me pongo a investigar más, y, y busco su nombre en internet, veo que tiene más libros, eh, me llama la atención lo que él hace, me llama la atención sus, sus videos, aunque no entendía muy bien, no, no sabía si era karate, si era algo, no sabía qué era, pero me llamaba la atención, y todo cambia, cuando de repente anuncia Jesse Encan, va a ser el seminario en Boston, digo, está cerquita, normalmente era en Europa, ¿no? Digo, va a estar cerca, voy a poder ir, tengo que ir, y de repente pone, y uno de los ponentes va a ser, Patrick McCarthy, ya aparece entonces, ya tenía yo correspondencia con él, ya le había comprado varios DVDs, de, del Coruchinadi, entonces ya, ya estaba más expuesto a sus conocimientos, pero al entrenar con él, sucede algo mágico, nos enseña lo que se llaman, Rensoku Futari Geikos, entrenamientos en pareja, que no tienen fin, son continuos, son infinitos, ¿no? El profe te dice, hazlo por 20 minutos, y pues ahí estás tú como loco, haciendo esa secuencia, una y otra vez. Esto pasó con un canadiense, Aaron Brox, me parece que se llama, empezamos, y, y no sé qué pasó, todos tuvimos, yo creo que 10 minutos continuos, haciendo el, el ejercicio sin parar, todos se nos quedaron viendo, así parecía como una batalla de, de, de baile de hip hop, ahí todos estaban alrededor viéndonos, porque, pues es que como que entramos, en trance, no realmente estábamos, uno tras otro, y terminaba, y volvíamos a empezar, y volvíamos a empezar, y volvíamos a empezar, y dije, esto, esto es lo que estuve buscando toda mi vida, esto es lo que yo quiero hacer toda mi vida, esto es lo que yo quiero aprender, no, para mí en ese momento, se borró cualquier otra cosa de karate que existiera, y es cuando tomo la decisión, digo, yo, yo tengo que aprender esto, esto es el karate que yo quiero aprender, y en el que voy a volcar todos mis esfuerzos, para lograr ser un maestro de, del coru shinadi. Y si no fuera karate, ¿qué otro arte marcial te gustaría entrenar? Arte marcial, pues es que, pues no sé, no, no, no lo veo de esa manera, no veo más bien el, el que entrenaría, más bien con quién entrenaría, el maestro Alonso Rosado, vive en la Ciudad de México, cerca del Metro Hermita, y estudié con el judo, y con él aprendí, que se puede aprender, sin que te regañen, sin que te griten, sin que te hagan menos, sin que te obliguen a competir, y me doy cuenta de que hay, wow, o sea, se puede aprender con amor, no, no inventes, o sea, no es necesario estar como soldados, ahí, todos regañados, para ser disciplinados, no es necesario, yo lo aprendí con él, y, entonces, entre, entre broma y en serio, yo les digo a mis alumnos, si el maestro Alonso Rosado, enseñara, a tejer, yo aprendería a tejer con él, entonces, más bien, cuando uno encuentra al maestro indicado, pues, realmente no importa mucho lo que enseña, al final, pues uno va a aprender también, por su lado, lo que le guste, pero, yo creo que para mí, fue más importante encontrar esos, esas figuras del maestro, para mí fueron más importantes, que el arte marcial en sí. Qué importante eso que dices, porque hablas sobre una metodología, que tú mencionabas, hasta ese rato, al principio, de rega, cambiar las metodologías de enseñanza, y eso de aprender sin regaño, me parece fabuloso, porque, de por sí, el arte marcial es fuerte, ¿verdad? Hay contacto, y luego que te minimicen con el regaño, está tremendo, y creo yo que es parte, de que muchos niños, o muchas personas, te salgan de los doyos, de entrenar, si no enseñas, de manera inteligente, vas a tener mucha, mucha salida de alumnos, mucho abandono, entonces, pues qué bueno que lo mencionas, qué padre, ¿eh? Ahora acá ya estoy viendo, que están haciendo un buen de preguntas, a ver si no, voy a quedar mal, y ya es tarde, a ver, vamos a ver, aquí está, Felipe Rodríguez, Sensei, después de tus entrevistas, es obvio que de todos aprendiste, pero de todos, ¿qué es lo que puedes decir? ¿Qué es lo mejor que aprendí? Híjole, yo creo que en resumen, es, que todos los caminos, van para el mismo lado, y sus metodologías, tienen más en común, de lo que yo pensaba, cuando, cuando entrevisto a, a los cabalistas, a los budistas, a los, a los católicos, me doy cuenta, que la metodología, es bastante parecida, entrenar la mente, para dejar de pensar en babosadas, y ponerte a hacer tu trabajo, de la mejor manera posible, para ayudar al mayor número, de personas que puedas, y me doy cuenta, que eso es la, pues, el hilo común, de todas estas disciplinas, y, y eso es lo que, lo, el mayor, yo ya, yo ya lo pensaba, tenía esa, esa teoría en mi mente, pero, estas entrevistas, me lo dejaron, claro, al mil por ciento, ¿no? Yo creo que eso es, lo que, lo que aprendí, y lo que me quedo, es esa homogeneidad, que hay dentro de la búsqueda, hacia la perfección, de uno mismo, no sé, a ver, aquí hay otra, madre santa, que, ¿cómo veo al karate, en veinte años? Pues bien chido, no, no sé, no sé, pero siento que, que va a haber, una profesionalización, de la, de, de nuestro arte, siento que, se va a seguir volcando, muy fuertemente, hacia la parte deportiva, sobre todo, con esto de, de las olimpiadas, ¿no? Entonces, pero, pero, pues, realmente, no, me tiene un poco, sin cuidado, porque al final, pues, nosotros vamos a estar haciendo, nuestro karate, ¿no? Entonces, pues, más bien, lo que me preocuparía, es que ya no, que ya no existirá el karate tradicional, o lo que fuera eso, que, que signifique, pero, pues, yo siento que siempre va a haber, ñoños como nosotros, ¿no? Que lo van a seguir enseñando, entonces, tampoco me preocupa mucho, y yo creo que, va a ser un, un arte marcial, referencia, dentro de 20 años, o sea, va a ser casi, casi como, o sea, el karate, y los deportes, no sé, fútbol, espero que estén al mismo nivel de popularidad, ah, Francisco García, mira, aquí está, a ver, ¿qué nos dice? Otro de nuestros compañeros divulgadores, ¿qué cambios has hecho? ¿Te deja esta pausa del COVID? ¿Qué vas a seguir practicando, qué vas a seguir practicando en tu vida diaria? Una cosa, aprender a dar dinero con más cosas, que no sean solamente el karate, y sobre todo ser más previsor, es lo que le digo a todos mis compañeros, mis colegas, que nos sentíamos intocables, ¿no? O sea, realmente, incluso en el, en el terremoto que hubo aquí, que devastó a Jojutla, fue curioso, porque yo logré tener más alumnos de los que ya tenía, porque se convirtió en un refugio, en el lugar donde los niños podían seguir, teniendo un poco de normalidad en sus vidas, donde podían seguirse expresando, y, y de repente llega el COVID, y nos damos cuenta de que sí teníamos un, un punto débil, y que no nos habíamos dado cuenta, ¿no? Entonces nos da, en la torre, ¿no? Entonces ser menos soberbio, yo creo que eso me deja, el, el no ser tan soberbio, y pensar que el karate tal cual lo, lo tenía, era la única manera de, de hacerlo bien, ¿no? ¿Y si te sentías así como soberbio? No, no me sentía soberbio, pero en retrospectiva, siento que sí sentía que no, que no había algo que pudiera detener al karate, ¿no? Hasta que llega el COVID y digo, ay mira, sí, sí había algo. A todos los detuvo, a todos, no nada más al karate, a todo el mundo. A todo el mundo, ¿no? Y aquí está la última pregunta que está, de los que nos están viendo el día de hoy, anécdota de una enseñanza que adquirí de un alumno al que yo le enseñé. Pues un chorro, ¿no? Ya hablé de las, de los alumnos que sobre, se, se, bueno, llegaron aquí por, por situaciones difíciles, pero, ¿cuál será? ¿Cuál será? Yo creo que lo que más me enseñaron es reflejarme en ellos, ver qué tipo de profesor hubiera yo necesitado en ese momento de sus vidas. Entonces, me enseñan realmente a ser una persona sumamente empática y a no dejarme llevar por las, por los sentimientos ahí, porque a veces uno quisiera enseñarles lo que ellos quieren, pero, pero no, no, no se trata de eso, se trata de enseñarles lo que ellos necesitan y a veces no les gusta, pero, pero ellos me enseñan eso, me enseñan a, a no ser tan blandengue, ¿no? Y eso, eso me, me encanta, me encanta porque ahora que tengo una hija, sé que es, me están enseñando a ser un gran padre o esos perros, esos perros. Padrísimo. Y bueno, ya acabo las preguntas ahora estoy del auditorio y me decían, ah, me decían que por qué, quise entrenar karate, pero pues esa mejor la, la respondemos allá en, en Proyecto K. No sé si tenga más preguntas, Guillermo, de una vez ya, aprovecha dos minutos más. Ok, en realidad, sí hay muchas preguntas, pero más que nada, yo creo que ya sería hablar un poquito, un poquito de tu trabajo, ya te lo había dicho, te felicito, tus respuestas son muy maduras y reflejan, no, no nada más hacer rockstar, que hay dentro de ti, sino a un maestro que está comprometido con su arte marcial, y eso te deja en una posición muy, muy, muy favorable y muy privilegiada. creo que lo que estás haciendo como comunicador es muy bueno y como también te dije al principio, subiste la vara para todos los que estamos haciendo esto, ¿no? hay varios que estamos haciendo este tipo de programas, pero tú nos pusiste un ejemplo y me gusta mucho porque vas forzando y creo que todos han hecho también lo suyo, han han ido forzando a que esto mejore y lo cual pues también se va a reflejar en los alumnos de otros dojos, porque se van a enterar de lo que sucede, igual sus maestros se van a enterar, entonces yo te invito y te digo síguele por favor, síguele, necesitamos más, más Francisco Centeno haciendo este tipo de cosas, más rockstar del karate, y eso es, eso es agradecerte, y agradecerte la oportunidad de entrevistarte, porque, pues, la verdad es que es bonito este momento, ¿no? Te lo aprecio. De verdad, aparte, ustedes fue la idea y digo, pues sí, ¿por qué no se me ocurrió? ¿no? Entonces sí fue, o sea, le dieron en el clavo de lo que se necesitaba para este último programa, pero ya llegó el, bueno, la señora Ofe, que también es súper fan de Karate 2MX en casa, pues, igual agradecimiento a usted por todo, pero ya nos vino aquí el, uno de mis alumnos, uno de mis primeros cintas negras junto con mi esposa, que he de decir que mis primeros cintas negras fueron el doctor Edgar García Hernández, y mi esposa, la maestra Elizabeth Guerrero, entonces, para empezar, un agradecimiento a ellos dos por toda la confianza, y, sí, sobre todo eso, la confianza hacia, hacia mí, en todos los aspectos, y dice, ayer en la entrevista con Jesse Encamp, le hice una pregunta que en lo personal me dejó con la impresión de que hacía falta explorar esta parte espiritual dentro del karate, sin embargo, al ser Francisco Centeno mi sensei, considero muy importante saber su respuesta, a lo largo de todo este proceso de desarrollo y estilo de vida del karate, ¿cómo ha logrado contactarse con su parte espiritual? Pues voy a decir como dijo Jesse, yo no sé qué es espiritual, no, no es cierto, no es cierto, entonces, pues ya expliqué, ¿no?, que yo estuve en una época bastante compleja de mi vida, en la que, pues de verdad, ¿no?, estaba, pues, pues el rock and roll, el alcohol, a veces incluso drogas, ¿no?, entonces, yo veo que en el karate, me sanó, me sanó, ¿no?, obviamente no solamente el karate, ¿no?, todas las personas alrededor de mí, pero me doy cuenta que al estar dentro del karate, atraje a personas diferentes a mi vida, y personas que al final fueron las que me impulsaron a realmente salir de ese bache de mi vida y poder ver más allá de lo que jamás había imaginado que iba a poder hacer, por cierto, yo cuando voy a Okinawa, por cierto, yo nada más quería ir a Boston, al KNX de Boston, y dije, esa va a ser mi experiencia de vida más grande que voy a tener dentro del karate, y ya, pero una vez que voy me doy cuenta de que no puedo parar, o sea, no podía ser la última vez que iba a ver a tantos karatekas así, ya no veo a mi vida sin ese tipo de experiencias, o sea, cambió mi vida por completo, y dentro de la parte espiritual, siempre el karate me ha empujado a conocerme de manera sumamente íntima, a veces muy incómoda, y siento que el karate me ha dado la interesa para poder verme en el espejo, sin decepcionarme de mí mismo, sin caer en depresión, sin rendirme, yo siento que en esa parte espiritual, uno piensa que solamente es la parte hippie bonita, pero la parte espiritual significa verte de frente y sin tapujos, y es muy duro, es muy duro ver de qué tantas maneras uno le hace daño a las personas que según uno ama, y el poder levantarte de ahí y retomar el camino y pedir perdón y disculpas es algo que siento que tuve la fuerza a través de lo que me enseñaron dentro del karate, siento que esa fuerza interior me la dio el karate, entonces en la parte espiritual siento que eso es lo que me ha aportado el karate, el poder afrontarlo como si fuera un enemigo, que aún con el miedo pues tienes que enfrentarte a eso, a pesar del miedo no puedes quedarte parado, entonces esa es mi experiencia dentro de la espiritualidad y el karate, y obviamente igual que en la vida pues también me enseñó que hay profundidades inesperadas dentro de ese camino interior, entonces sí, esa sería tal vez mi respuesta. Pues muy amplia, muy buena la respuesta, y creo que es lo que todo el mundo buscamos, ese equilibrio y esa parte que el verdadero que acá encuentra, ese mirarte al espejo, muy bien dicho, muy bien dicho. Y pues sí, ya para acabar esto, que estás enseñando, ¿no? Y ya para acabar esto, que si no nos vamos a seguir de lleno, pues agradecerte una vez más a ti Guillermo por ayudarme a hacer esta última entrevista de Karate de MX en casa, definitivamente no va a ser la última entrevista, pero al menos en este formato de una entrevista al día o de un tema al día, pues ya va a darse por terminada al día de hoy, y pues sí, esto para mí solamente es como el banderazo de salida para proyectos más ambiciosos y más importantes para la comunidad del karate, que tanto lo necesitamos en español, porque en inglés ya hay mucho material muy importante, muy interesante, pero en español estamos atrasados por 20, 30 años, y eso no lo podemos permitir, no podemos permitir que eso suceda en nuestro karate, aparte, habiendo tantos exponentes tan importantes dentro del karate do, tan fuertes físicamente, competidores tan poderosos, no podemos estar quedándonos en pañales en esta parte del conocimiento histórico y filosófico y técnico del karate do. Esa es mi reflexión final. Ya nos pusimos las pilas, por favor Guillermo del... Ya nos pusimos las pilas, te digo. ¿No te escuché? Ah, no, pues ya que nos des la reflexión final para irnos a volar y tocar las golondrinas ya para acabar esto. Ok, ok. Bueno, pues no te has librado de nosotros, te queda una entrevista en la noche, en el canal de YouTube Karate para Siempre, con mi compañero amiguísimo y hermano Efren Aro, y yo preguntándote a ti todavía más cosas de esto, ¿no? Para cerrar con broche de oro. Y te felicito una vez más, gracias por compartir, y adelante, eh Francisco, adelante, adelante, creo que tienes una misión no cumplida en este ciclo, pero no cumplida en otras cosas que se te necesita. Excelente, pues para allá vamos con todo. Así que, muchas gracias. Mira, aplausos para ti, aplausos, eh. Y también muchas gracias a todos los que estuvieron en las transmisiones, sean repeticiones, en vivo, en no vivo, como sea, poniendo like o no poniendo like, escondidas o no escondidas, muchas gracias por, por haber, por haberme visto, por haber, espero que se hayan llevado muchas enseñanzas, muchos aprendizajes, para que puedan emplear en su vida diaria, si no practican Karate, y dentro de su Karate, si son practicantes o profesores, ha sido un placer hacer este programa, y como dije, nos vemos pronto, sayonara.